hola amigos qué tal hoy les comparto no 10 sino 15 mejores películas originales de netflix desde 2021 parte 1 si quieres que sigamos con esta serie de vídeos sobrevienta el botón de likes aquí abajo comparte el vídeo y lo más importante suscríbete al canal no te olvides seguirnos en nuestro facebook e instagram donde vas a encontrar mucha más información de series y películas soy enrique y sean bienvenidos a este nuevo vídeo puesto número 15 madame curie anna taylor joy no podría faltar en esta lista aunque en esta película su papel es secundario la historia real increíble de marie curie y su trabajo ganador del premio nobel que cambió al mundo para siempre a medida que descubre los elementos radioactivos previamente desconocidos pronto se vuelve terriblemente evidente que su investigación podría conducir a aplicaciones en medicina que permitirían salvar miles de vidas pero también abusos en la guerra que podrían destruir millones de millones de ellas hay quienes dicen que mi radio los está enfermando toda mi vida he tratado de comprender lo imposible puesto número 14 hoy sí jennifer garner y edgar ramírez son los protagonistas de esta comedia para toda la familia la premisa puede sonar a la pesadilla de cualquier padre y madre cansados de pasarse todo el tiempo diciéndoles no a sus hijos la pareja decide regalarles el día del sí 24 horas en las que los niños ponen las reglas y todo deriva una aventura por los ángeles el quiere maquillarte y peinarte tengo una visión sí me alegra que uses tus acuarelas no puedo creer que me engañaran pensando que habían cambiado me escucho a mí misma cuando estoy con los niños y creo que ni siquiera saldría conmigo puesto número 13 con boys de filadelfia película de drama protagonizada por idris elba una correcta historia de crecimiento y reencuentro entre padre e hijo que además revela una cultura más bien desconocida que mantiene vivo al vaquero afroamericano y su legado histórico en estados unidos puesto número 12 amor y monstruos película de aventura y comedia protagonizada por dylan o brian en un mundo post apocalíptico un joven deberá luchar contra monstruos con tal de reunirse con su amor de la escuela secundaria en el camino tendrá que desafiar peligrosos animales mutantes y encontrará amistades inesperadas y también algunos enemigos y ahora por fin la encontré yo hola amy eres tú hoy no puedo creerlo hola con cuidado eso es una espada samurái sí sí lo es perdimos esta guerra tal vez podamos recuperar nuestro mundo estuvo increíble me siento como tom cruz puesto número 11 la apariencia de las cosas película de terror y suspenso protagonizada por amanda seyfried una pareja de manhattan se muda a una aldea histórica en el valle del huckson y acaba descubriendo que su matrimonio oculta una siniestra oscuridad que rivaliza con la historia de su nuevo hogar me acabo de mudar y me encantaría aprender más sobre las casas más antiguas de la zona diría que la muerte es sólo el principio mi esposa es la verdadera creyente en la familia necesito saber qué pasó puesto número 10 tigre blanco película india de drama y crimen donde vemos a un personaje genialmente construido que pertenece a la clase baja y pese a destacar en los estudios se convierte en chofer de una familia adinerada pero un accidente del que le obligan a auto inculparse despierta la voracidad en su interior y dinamita su visión del mundo y la de todos los que le rodea yo balram halloway conduje el auto yo estaba solo en el auto tenían planes yo también tenía planes el tigre blanco así es como me llamo ahora puesto número 9 descuida yo te cuido película de suspenso y comedia marla una mujer quien cree que hay dos tipos de personas la gente que aprovecha y de los que se aprovechan y ella es precisamente una de las que decidió sacar partido a los otros a través de su trabajo como tutora de ancianos con su empresa ella cuida personas de la tercera edad viendo que estén bien y administrando sus bienes si vuelves a tocarme tomaré tus dos pelotas y te las voy a arrancar hola marla grayson no me agradas acabas de conocerme yo nunca pierdo no voy a perder jamás te dejaré puesto número 8 fragmentos de una mujer película de drama vanessa kirby en el mejor papel de su vida en un retrato durísimo sobre la maternidad y las relaciones personales que se dividen por el lado matrimonial por la relación madres e hijas y también con vertiente judicial en contra de una partera una película para sufrir con calidad y no la puedo revivir hay cosas en medicina para las que no hay respuesta ya decidiste ir al juicio eso es lo correcto cariño porque tú lo dices lo estoy enfrentando lo estoy enfrentando se trata de mí puesto número 7 Malcolm y Mary película de drama y romance protagonizado por Zendaya la historia de fondo de un director de cine que vuelve a casa con su novia después de un estreno y lo que empieza como una celebración del probable éxito deriva en una conversación que pone a prueba su vínculo íntimo y el de cualquier pareja que vea la película ¿estás enfadada? no el factor y si ¿Marie? ¿sabes que Malcolm? siento que ya que sabes que una persona te apoya y ya que sabes que te quiere jamás vuelves a pensar en ella porque no puedes imaginar que la razón por la que estoy contigo es porque leo perderte a mí con todas tus fuerzas Puesto número 6 Noticias del Gran Mundo Wester y Drama Tom Hanks en esta película es un capitán veterano de la guerra civil que acepta el encargo de recoger a una niña que se ha criado con los indios de Kiowa para llevarla de vuelta con su familia todo en un tono seco y polvoriento en el que florecen sentimientos profundamente humanos te raptaron cuando atacaron a tu familia hace seis años estuve lejos por la guerra cuatro años de sangre y matanza ¿cuánto quiere por ella? ella no está a la venta hallaré el camino a casa Puesto número 5 La excavación Película de drama e historia protagonizada por Lily James Basil Brown un hombre que en 1939 llega hasta una gran casa en medio de la campiña de Suffolk que pertenece a Deep Freedy a quien le pide autorización para realizar excavaciones arqueológicas dentro de su propiedad cuando se inician los trabajos en esos terrenos donde habría tumbas vikingas o quizás algo todavía más antiguo una gran revelación surge de la tierra los restos de una embarcación que podría esconder una arcaica tumba ¿Por qué quieres jugar en la tierra mientras los demás se preparan para la guerra? porque significa algo, ¿cierto? la vida es muy fugaz ya lo aprendí ¿quieres cenar conmigo? solo pídalo y yo acabaré Puesto número 4 El campamento de mi vida película musical un adolescente problemático al que sus conductas le han llevado a tener problemas con la ley tras un último desafortunado incidente el joven tiene que decidir si ir a un centro de detención de menores o asistir a un campamento de verano cristiano de esta forma Will acabará en este evento anual en el que contra todo pronóstico encontrará el amor un amigo en el que confiar de verdad y una figura paternal en el que apoyarse Cantar fue demasiado, no quería desanimar No, no, eso me convenció ¿Cuando canté? Ajá Cool No sabes nada sobre mí Sé que no vas a creerme Necesito que me arregles No trato de arreglarte Antes de entrar al top 3 les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones se los agradecería demasiado Puesto número 3 Barrenderos espaciales Superproducción coreana de efectos especiales muy locos y con un tono épico simpático al estilo de Guardianes de la Galaxia El punto de partida es que la Tierra se ha convertido en un planeta inhabitable y la humanidad se ha mudado a grandes estructuras que orbitan alrededor de lo que antes llamábamos hogar Los barrenderos espaciales que dan título a la película son como chatarreros que se ganan la vida limpiando desechos tecnológicos ¿En serio vas a tomar todo? Esto no es vida Somos un desastre El robot es letal y extremadamente peligroso ¡Cúrese! No es lo correcto ¿No es correcto? Puesto número 2 Corre Película de suspenso y terror Con la excelente interpretación de Sarah Posen que interpreta a la madre de un adolescente que ha sido educada en casa y criada en total aislamiento Todo parece normal en la vida de las dos mujeres Diane es la madre que siempre quiso ser para Chloe que nació con una discapacidad que le imposibilita caminar Chloe se siente como una carga para su madre Sin embargo, Diane pronto le demostrará que están unidas para siempre El comportamiento de su madre le parece de lo más extraño y comenzará una búsqueda por respuestas que arrojará una terrible verdad y un oscuro secreto que su madre ha guardado por tanto tiempo Puesto número 1 Vidas de papel La historia de este drama turco sigue a Mehmet un hombre que a pesar de padecer una grave enfermedad afronta su vida de la mejor manera posible Un día se topa con un niño sin hogar en uno de los depósitos de residuos en Estambul y se hace cargo del pequeño Junto a él, el protagonista deberá afrontar los traumas de su infancia y trata de reconstruir su vida con la ayuda de su nuevo acompañante Excelentes películas, estoy seguro que te gustará alguna de ellas Pero si crees que me faltó alguna te invito a dejarlas en los comentarios Así todos tendremos algo nuevo por ver Te recuerdo que tenemos más sugerencias en nuestro canal Así que dale una revisada Y eso fue todo por hoy Si te gustó el video no olvides dejar tu like y lo más importante Suscríbete al canal Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao